¿Has salido por ahí? Por ahí atrás Pero ¿por dónde se ha bajado? ¿Por dónde ha bajado? Por la calle esta, de la derecha Ah, por la del tanatorio esa, para abajo Por la del tanatorio, para abajo, que va y mira para aquí Va para atrás Vale Me cago en todo Y se ha escapado un toro y está por las calles de Arroa Ya está, ya está Termina la plaza, pero entrando por otro lado Ahí está Vale, aquí no hay vallos Hay coches Hay coches Vale, cuidado Vamos a la plaza O vamos para la plaza Vamos, vamos A que me la encuentro de cara A que me la encuentro de cara ahí Hostia, cuidado, cuidado Si, por ti Oye, arroba ¿Qué coño hace aquí un Tesla? Joder, que ni ve Mira, el perrin Un perrin ¿Está bonito? Mira Están por aquí Están por aquí Quiero que yo estoy seguro ¿Dónde? Eh, eh Eh, allí Al camión Allí, eh Allá Eh, eh Allí el tono está Está ahí El camión Por ahí Eh, eh Eh, eh 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 Joder Fernan ¿Cuántos han entrado ya? ¿Cuántos han entrado? ¿Cuántos han entrado ya? ¿Cuántos han entrado ya? ¿Bajas? ¿Cuántos han entrado ya? ¿Cuántos han entrado ya? Ah, tranquilo No